Seguimos informando. El Edil Departamental por el Partido Colorado, Andrés Rodríguez, hace referencia a nuestro informativo sobre el tema eléctrico en los centros educativos debido al alto consumo de energía por uso de aires acondicionados. Es así. Nosotros, desde que comenzó este periodo, esta gestión, hemos trabajado mucho en temas vinculados a la educación. Y en ese sentido, en las últimas horas hemos recibido planteos de muchos docentes del departamento, tanto de primaria como de secundaria, por algunos problemas que están teniendo varias escuelas y liceos vinculados a temas eléctricos. Todos sabemos que en el verano, ¿verdad?, el consumo de energía aumenta mucho y la presencia de muchos aires acondicionados, sobre todo, hace que a veces las instalaciones que existían, que tienen de repente muchos años, no son suficientes o no son adecuadas para estos niveles de consumo. Por lo tanto, exige un aumento en la potencia, como también cambios en las llaves, el cableado. Y bueno, entendemos que es una inversión que desde Codicen se debe realizar. Sabemos que en el año 2023 van a haber partidas importantes destinadas al mantenimiento de los centros educativos. Por eso, en virtud del planteo recibido, le hemos trasladado a Robert Cicla, presidente del Codicen, para que Artigas sea atendido en ese sentido. Específicamente hicimos planteos por el Liceo 1 de Artigas, el Liceo 1 de Bella Unión, las escuelas 68, 71, 37, 2, 28 y 81, de varios lugares del departamento, que son las que representan mayores complejidades. Y bueno, la idea es que a lo largo del año se puedan resolver todos estos problemas, se puedan hacer las inversiones pertinentes, y cuando llegue el verano, tanto alumnos como docentes puedan estar tranquilos, con los aires acondicionados, trabajando sin mayores problemas. Eso por un lado, Rodrigo. Por otro lado, también habíamos hecho gestiones para que se reeditara el apoyo económico de Codicen a el hogar estudiantil de Baltasar Brum, el hogar de Marcelo Mendiarán. Aquí concurren entre 25 y 30 alumnos, que son básicamente hijos de peones rurales que viven en el entorno de Baltasar Brum, que concurren al Liceo o al curso de UTU que se ofrece a través o en las instalaciones del Liceo, pero corresponde a UTU Bella Unión, que es un curso agrario. Y bueno, hace unos días la revolución nos comunicó que nuevamente se aprobó esto por segundo año consecutivo, y va a recibir el Liceo de Baltasar, el hogar de Natalidad, Marcelo Mendiarán, una partida de 140 mil pesos en el año 2023, que viene muy bien, nos decía la comisión y los padres, para poder solventar todos los gastos que tienen que ver básicamente con los servicios y la alimentación de los alumnos que allí se alojan. Con relación al tema justamente de lo que es los contenedores, todas las aulas móviles del Instituto de Formación Docente en Bella Unión, ¿culminaron estas obras? Las obras de los contenedores ya culminaron, ya están instaladas las cinco aulas, con la batería de baños correspondiente. Lo que sí estamos a la espera es del mobiliario, que viene mobiliario nuevo, tanto sillas como pupitres, mesas, para la dirección, y demás mobiliario. Eso estamos a la espera, seguramente va a llegar en los próximos días. Igual que estamos a la espera de la conexión del servicio de OCE, que ya está culminada la instalación, y bueno, faltan algunos detalles. Pero ni bien eso esté culminado, la expectativa que tiene la comisión, como que tienen los quienes están al frente del instituto, es que en el mes de mayo se pueda estar realizando la inauguración y que los alumnos, que son cerca de 150 en los diversos niveles, puedan estar utilizando estas nuevas salas para la formación. ¡Gracias!